¡Este es el conto hispano de Fernando Chica! ¡A bailar todo el mundo y a gozarlo! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada me estaba llamándote Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres mi mar y yo soy el de más Me voy a hacer todo el amando en plan Solo con pensar que se hace el desplazón Ya, ya me está muestrando tu pelo normal Todos los sentidos, todos viviendo Ya, el repito para lo cívico, un apuro Despacito, te vayas correcto, ponlo despacito Y venga que te diga cosas al oído Para bailar tu pelo quiero recudirlo Me he besado en esa boca Tú, tú eres favorito Ya, ya me soñé, te saco un sol De pedido Abraba un apetito Y que olvides tu apetito Así, ya, así Solo, 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 sí No me voy bailando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Y te oye tu malicia con delicadeza Si, todo así, solo, solo, sí No me voy bailando poquito, poquito Ya que esa belleza es otra de mi cabeza Pero con un tanto que tengo la presa ¡Eso! Cariño, ¿qué le suena? El grupo de la persona Son, 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 son Si, sabes que ya llevo un rato mirándome Tengo que bailar contigo hoy Dime que tu mirada ya no estaba llamándome Muéstrame en ti lo que yo voy Tú, tú eres mi marido, estoy en verdad Con ese paro voy a bailar Solo con esa cosa se hace de repulsor Ya, 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 ya vamos en lo normal Tengo que hacer que todo se quede en verdad Es de que todo, sin ningún apuro Despacito Te voy a dar por tu cuello despacito Y deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Tiene la pared de tu laberito Desde tu cuerpo con tus manos fritos Tiene la pared de tu corazón Y deja Despacito Despacito Que eres mi cariño ¡Suscríbete!